La mañana de este lunes se dio la bienvenida a 25 empleados más del 11º Ayuntamiento de Bahía de Banderas en las áreas de desarrollo urbano, reglamentos, implan, playas limpias, tesorería e informática, sumando 50 los últimos 15 días y el mismo número de despidos, de los cuales faltan 140 más. Lo anterior se debe al término de contrato de los mismos y algunas irregularidades que se detectaron, sobre todo en las áreas de desarrollo urbano y reglamentos, declaró la presidenta municipal, Mirta Villalbaso, quien advirtió a los presentes que no tienen asegurado su lugar, sino que tienen que ganarlo con su esfuerzo. En septiembre, otros que se terminaron en diciembre y que tuve directores huevones que decidieron tenerle continuidad a la gente y pues he ahí la consecuencia de lo que hoy está pasando. Decirles que nos faltan por despedir todavía aproximadamente 140 personas en diferentes dependencias y que me gustaría que no la agarraran conmigo porque no es un acto de que yo quiera correr a la gente. Son ciclos, son momentos y pues mucha gente que nos acompañó quiere estar aquí. Son en su mayoría mujeres quienes ocuparán los puestos vacantes, ya que a decir de la alcaldesa, se busca empoderar a las mujeres del municipio, además de que son más honestas. La verdad es que estoy muy contenta porque las mujeres nos están demostrando que cada vez son más fuertes, más disciplinadas. Digo, yo tenía a los varones ahí en desarrollo urbano por considerar que no les pasaba nada. Al ver que estaban haciendo su cochinito sin avisarme, pues la verdad yo esperaría que, y lo dije en su presentación, aquí estoy, hay presidenta, tienen un respaldo de la policía. Sabemos que no es fácil andar en las calles y menos mujeres las ven vulnerables. Hasta el momento, se han efectuado cerca de 100 despidos en los primeros cinco meses de administración, mismos que podrían llegar hasta los 300 de acuerdo al proceder de los funcionarios actuales, además de que se busca liberar más plazas para gente joven. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Israel Torres.